El programa de becas para la democracia en Nicaragua de expediente abierto impulsa las voces de 20 expresos políticos del Grupo de los 222 Desterrados en febrero de 2023. Estos becarios representan una diversidad generacional de pensamientos y organizaciones. Los becarios investigan sobre autoritarismos, democratización y justicia transicional. Son guiados por expertos internacionales y el equipo de expediente abierto. El programa de becas para la democracia en Nicaragua revitaliza las voces de estos 20 nicaragüenses en el exilio. Conoce más en www.expedienteabierto.org. Bienvenidos panelistas a este conversatorio. Y antes de entrar a fondo con los temas que el tema que hoy nos ocupa, quisiéramos indagar un poco a nivel personal cuál ha sido el impacto que la UCA tuvo en sus vidas y el aporte que ustedes consideran más valioso ha dado la universidad al país. Para iniciar con las preguntas, quisiera ver con el doctor Oscar René Vargas, ¿qué ha significado para usted a nivel personal la universidad centroamericana? ¿Sigue impactando en su vida? Bueno, la universidad centroamericana para mí ha sido un factor importante en mi vida porque mi hermano fue alumno de los primeros y graduado en la primera graduación de la UCA. Mi padre fue profesor de la universidad en la Facultad de Derecho y yo fui profesor de la Universidad en la Facultad de Ciencias Sociales y de Periodismo y Economía. Así que para mí ha sido una relación importante en la medida en que buena parte de mi vida siempre ha sido tenido relación con la UCA de una forma directa o indirecta. Entonces, la UCA ha sido importante para mí. Gracias. Y a usted, doctor Medina, ¿qué aportes sociopolíticos considera que la universidad centroamericana ha brindado al país? Bueno, la UCA, primero muchas gracias por la invitación, por compartir este conversatorio con tan queridos amigos. Para mí la UCA ha sido siempre una inspiración y un modelo en la búsqueda de tratar de construir instituciones de educación superior que realmente estudiesen comprometidas con Nicaragua. La UCA, para mí, que siempre ha estado ligado a la Universidad Nacional, yo estudié en la UNAM, en León. La UCA era como una guía, como una inspiración a lo largo de una historia complicada que también tuvo la UCA. Pero esa historia yo creo que es el reflejo de ese esfuerzo que hizo la comunidad universitaria de la UCA, sus juntas directores y la comunidad jesuita por tratar de que la universidad respondiera al momento histórico que Nicaragua vivía. O sea, la UCA nunca ha sido una universidad que ha estado aislada de los problemas de Nicaragua, aislada de la historia de Nicaragua, y siempre con altos y bajos, con claros y oscuros, como todas las instituciones de Nicaragua. Pero siempre hizo un esfuerzo por estar presente en la vida de Nicaragua, en ofrecer alternativas y sobre todo, pues, en formar a muchas generaciones de nicaragüenses que han hecho una contribución importante a la vida y a la historia de Nicaragua. ¿Algún aporte que quisiera relevarnos? Bueno, son muchos. El doctor, контador de la universidad, el padre Palé, que era una persona, como todos conocemos, muy comprometida con el régimen y con un autoritarismo que ahogaba un poco el espíritu de libertad y democracia que ya había aquí en este momento en la UCA. Y aquella protesta de la UCA contaminó a toda Nicaragua, obviamente a los estudiantes de la UNAM. Era un estudiante nuevo en la UNAM en 70-71. Salimos a la calle en apoyo a los estudiantes de la UCA y nos tocó recibir a estudiantes que fueron expulsados de la UCA y que causaron un enorme impacto dentro de la comunidad universitaria de la UNAM. Era un muchacho brillante que tuvieron luego un liderazgo importantísimo en la UNAM en aquellos años complicados, inicio de la década de los 70. Y luego ya en los últimos años la UCA fue, creo yo, el único espacio universitario realmente libre. Y ejemplos tenemos muchos. Las grandes protestas por los temas ambientales, el incendio de Indomaí, salió y fue protagonizado principalmente por estudiantes de la UCA. Las discusiones, las únicas discusiones públicas que tuvimos en Nicaragua sobre el proyecto del Gran Canal se dieron en la UCA. La UCA sirvió de foro para tres grandes reuniones internacionales que hicimos con científicos invitados de todo el mundo para discutir desde el punto de vista técnico y científico el impacto que el canal podía tener en Nicaragua. Mientras en las universidades públicas era prohibido abordar ese tema. Y además directamente la UCA fue la única institución que brindó cobijo y apoyo a la naciente Academia de Ciencias de Nicaragua. La UCA no pudo haber existido el tiempo que le permitieron funcionar si no hubiese sido con el cobijo y el apoyo de la UCA. Yo creo que si algún día se escribe la historia de la ciencia en Nicaragua, habrá que mencionar esa gran contribución que hizo la UCA con la Academia de Ciencias. Claro, gracias. Y para vos, Samantha, ¿qué hace distinta la Universidad Centroamericana respecto a otras ofertas universitarias del país? Bueno, primero, gracias por la invitación. Es un honor poder estar con el doctor Oscar René Ernesto en este panel conversatorio. Es, como decía el doctor, bien difícil poder resumir todo lo que ha aportado y todo lo que ha hecho distinta a la universidad. Hablando en temas incluso de aportes y que la UCA sobresalía no solo en Nicaragua, sino en Centroamérica. Por ejemplo, el Instituto de Historia, Bruno, lo más importante, con colecciones súper valiosas de documentos para la historia de Nicaragua y de Centroamérica. Incluso la misma UCA tenía manuscritos originales del mismo Sandino, que no sabemos qué va a pasar con toda esa documentación y que forma parte de la historia de nuestro país y de la identidad también como país. Aparte del Instituto de Historia, como mencionaba el Instituto de Ciencia. Creo que es importante también resaltar, yo como estudiante de comunicación, y siendo la UCA también la universidad que graduó a miles de periodistas y de los más importantes actualmente en Nicaragua, también hacer resaltar el papel que jugó en la libertad de expresión, por ejemplo, con la fundación de la revista Envío, con la fundación de Radio Universidad, que fue una radio que estuvo al pie todo el tiempo durante las protestas en 2018. Incluso yo como joven fui invitada a Radio Universidad a hablar un poco sobre la agenda que los jóvenes estábamos trabajando en conjunto para el 2019. Siempre tuvimos abiertas las puertas para poder hablar. Algo que también es importante es la educación integral que se le daba a los jóvenes de la UCA. No solo llegabas a un aula de clase a sentarte a aprender de historia, a aprender de matemática, sino también te involucraban en la vida diaria de la sociedad nicaragüense. Al involucrarte en la vida diaria te abrían la mente a ser crítico con las necesidades de la gente y formar profesionales que también estuvieran preparados para dar una respuesta ante la sociedad. En temas de pobreza, y esto lo podemos ver con los institutos que habían en la UCA y que trabajaban temas populares, incluso en la Costa Caribe, siendo un sector de la población altamente vulnerable, sin duda enriquecían el pensamiento crítico de los jóvenes para poder ser profesionales integrales y completos y responder a todas las necesidades del pueblo de Nicaragua. Por eso es que eso es una de las cosas más importantes y también la parte humanista. O sea, creo que al ser profesionales, los jesuitas tienen mucha experiencia como educadores y prestigio, no solo en Nicaragua, sino a nivel mundial, en universidades, garantizaban una educación completa para los jóvenes. Muy bien. Entonces, para vos, ¿el retorno de la UCA será importante en la transición democrática? Sin duda. Yo creo que la UCA sí o sí tiene que retornar y los miles de jóvenes que hoy fueron afectados por el cierre de la UCA, que asciende más o menos a 9.000, eran los matriculados en el momento del cierre, tienen la esperanza, aunque ellos ya no puedan terminar sus carreras, de que un día retorne una universidad que no solo fue una universidad académica, sino fue un segundo hogar, un alma mater, y formó parte de la vida de miles de jóvenes y nicaragüenses. Y quiero aprovechar este espacio. Yo, casualmente, ayer fue publicado un poemario de estudiantes de la UCA, de cómo vivieron el cierre y lo que la UCA significó. Y vieron tres líneas que a mí me impactaron demasiado, que escribieron en el prólogo. Los jóvenes universitarios esperan ese día con impaciencia. Definitivamente, un día más es un día menos. Creo que te impacta de manera personal y duele. Y yo creo que aunque los jóvenes de esta generación no podamos ver y estudiar, creo que es una misión y un trabajo que tenemos todos, de volver a retornar la UCA y de recuperar una universidad tan importante para la historia de Nicaragua, para la sociedad y para miles de personas. Gracias, Samantha. Bueno, queremos recordarle a nuestra audiencia que está en vivo, viéndonos en este conversatorio, que pueden dejar sus preguntas en el chat, que luego estaremos contestando al final de todas las exposiciones. Muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar en materia y vamos a iniciar con el doctor Oscar René Vargas para preguntarle qué papel juega la educación universitaria en la promoción o en la limitación de la democracia. Bueno, mira, el problema fundamental que sufre Nicaragua ahorita es la falta de un capital humano. Capital humano, es decir, una capital con una formación suficiente para que permita al país de arrancar nuevamente. ¿Qué es lo que ha pasado? La fuga, el destierro, la expulsión de tantos jóvenes y de tantas personas preparadas hace que el país vaya a entrar en un proceso de incapacidad de poder levantarse económicamente en el corto plazo. Es ahí la importancia de la formación, de la importancia de regresar a Nicaragua. La mayoría de las personas que se han tenido que salir al exilio, desterradas, desnacionalizadas, que podamos regresar para poder formar nuevas generaciones en un espíritu crítico que permita un mayor desarrollo. Es decir, ponemos un ejemplo sencillo. Es decir, la incorporación de la ciencia, de la cuarta transformación tecnológica del mundo, Nicaragua es el país de los más atrasados de América Central. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos, que al expulsar a todos los estudiantes, al salirse casi 800 mil personas en los últimos cuatro años, es evidentemente que es una mano de obra calificada en diferentes especies o profesiones, ya sea carpintero, ya sea albañil, ya sea un médico, ya sea un arquitecto, etc. Y eso hace que el país tenga menos posibilidades de crecer. Y al mismo tiempo, no puede crecer sin un proceso de democratización del país. La democracia es necesaria para que la gente pueda regresar y que pueda seguir, digamos, formándose y creando un desarrollo necesario para Nicaragua. ¿Qué significa ese papel en el contexto de autoritarismo como el que vive en Nicaragua? Bueno, esta gente cierra todos los espacios. Es decir, no solamente son los espacios, hay un detalle que es importante. No solamente ha expulsado a los jóvenes de las universidades, le ha negado su currículum, a los abogados le quitaron los títulos, a las personas que tenían nos han borrado, a la gente que hemos salido del país nos han borrado del registro nacional. No existimos, es decir, no existen los jóvenes, no pueden. Entonces, eso ha significado la dictadura, ha significado el retraso, el atraso cultural, científico, tecnológico, profesional del país. Es decir, vamos a poner un ejemplo sencillo. Sencillo, de los 800.000 personas, supongamos que manteniendo la relación, un 10% de profesionales han salido del país. Estamos hablando de 80.000 personas que no se pueden reponer de un día para otro. Eso tiene una incidencia en la potencialidad económica para recuperar el país. La necesidad de crear, de la democracia es la que pueda permitir una buena parte de ellos puedan regresar. No solamente personas jóvenes, recién formados, etcétera, etcétera. Personalmente tengo dos hijos que están en el exilio, que también no pueden regresar al país. Uno tiene un doctorado en economía y el otro tiene una maestría en economía. Es decir, que son personas que pudieran tener esa capacidad de ayudar al desarrollo de Nicaragua. Claro. Doctor Medina, ¿y de qué manera el régimen autoritario de Ortega utilizó las universidades como herramientas para consolidar su poder? ¿Qué nos puede decir sobre su experiencia, habiendo sido rector de la UAM en el último periodo? ¿Cómo utilizó Ortega las universidades? Bueno, sin entrar en la historia complicada de la relación del Frente Sandinista con las universidades, yo creo que se puede decir que Ortega jamás hubiese llegado al poder si no hubiese sido por las universidades. O sea, al fracasar la revolución y al pueblo votar en contra del sandinismo en las elecciones en las que salió otra vez, fue ahora Doña Violeta, el Frente quedó totalmente desarticulado. Y las únicas organizaciones que lograron sobrevivir, y por razones obvias, no por mérito de nadie, porque eran los estudiantes, el momento estudiantil que estaba en las universidades. Y el Frente utilizó en aquel momento la lucha del 6% para mantener a los estudiantes en la calle, apropiarse de una lucha que era justa. Pues el 6% había sido una demanda histórica de la Universidad Nacional para hacer realidad el principio de la autonomía, pero el orteguismo utilizó la lucha del 6% para mantener al país en su sobra, dificultar la consolidación del nuevo gobierno de Doña Violeta, dificultar la recuperación del país, y Ortega pues oxigenarse. O sea, Ortega sin el 6%, la lucha por el 6%, sin el movimiento estudiantil jamás hubiese llegado al poder, porque todas las otras organizaciones llamadas de masas que se habían creado en la revolución, las organizaciones campesinas, el movimiento comunal, AMLAE de las mujeres, todo eso prácticamente desapareció al no tener ya la acogida del Estado. De manera pues que Ortega se ha servido de las universidades como base para su proyecto totalitario. O sea, lo que ha ocurrido a partir del 2018, donde Ortega se llevó la sorpresa de ver de repente a los estudiantes en la calle pidiendo su salida del gobierno después de hacerlo responsable de la muerte de cientos de jóvenes que protestaban pacíficamente en las calles, o sea, él se encontró de repente con un escenario totalmente inesperado, desconocido, pues los estudiantes protestando en contra de su gobierno. Y eso llevó, creo yo, a la reacción brutal que hemos visto en contra de las universidades, en contra de los jóvenes estudiantes, y es la única educación que yo puedo encontrar a todo lo que ha ocurrido, pues con el cierre de universidades, con la anulación total de la autonomía universitaria, para terminar con las universidades como lo que son, pues centros de pensamiento, de libertad, de pensamiento crítico, de eso Ortega lo está eliminando con lo que está ocurriendo ahora en las universidades, de manera que las universidades que existen ahora en Nicaragua, y después de la confiscación de la UCA el año pasado, pues eso ya no puede existir ninguna duda, Ortega lo que está haciendo es convirtiendo a las universidades en un pilar más de su proyecto de gobierno, pues, totalitario, una dinastía familiar. Bien, gracias, doctor. Samantha, en el contexto actual, ¿qué papel deben jugar los estudiantes universitarios nicaragüenses dentro y fuera del país? En la resistencia frente al autoritarismo. Bueno, voy a empezar hablando sobre, desde mi punto de vista, qué es lo más importante que podemos hacer desde fuera, qué es lo más fácil incluso. Creo que los jóvenes principalmente, y esto yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, tenemos que tratar hasta donde más podamos de seguirnos educando. de poder reingresar a la universidad o empezar nuevamente a la universidad y educarnos principalmente. Porque aunque sabemos que muchos, y esta es la realidad, pues no van a regresar y van a hacer su vida afuera, vamos a ver una cantidad de jóvenes que vamos a estar dispuestos a regresar y poder aportar a Nicaragua. Y eso es lo que hablamos. Necesitamos urgentemente educarnos porque somos la generación que va a tener que responder a las necesidades de una nueva Nicaragua y de una transición al lado de mucha gente que va a ser muy valiosa, pero principalmente nos va a tocar a nosotros. Eso por un lado. En segundo lugar, la educación también va de la mano con la democracia. O sea, los jóvenes al educarnos también fomentamos nuestro pensamiento. Los jóvenes al educarnos, no solamente académicamente, sino también fuera. Tenemos que aprender prácticas democráticas y los sistemas de los países y las cosas buenas que estamos viviendo y que esto se nos quede y podamos no copiar, pero sino poder aportar eso que ha sido tan valioso. Creo que esa experiencia del exilio tenemos que darle la vuelta y volverla positiva, no solamente negativa, y poder aprender y decir este es un sistema de gobierno, esto es la democracia y lo estoy viviendo. Tristemente no en Nicaragua porque no, nosotros no lo conocemos, no sabemos lo que es. Se vive diferente, no se vive propia, lo digo por experiencia, pero sí de manera totalmente valiosa estamos aprendiendo y esto lo podemos llegar a replicar en Nicaragua. Eso por un lado. Y por otro lado, los jóvenes que también quieren involucrarse políticamente, creo que la educación, la organización también es una opción antes de poder pretender nosotros los jóvenes ser también una opción que responda a las necesidades de los nicaragüenses. Tenemos que saber y conocer y prepararnos. Para mí eso es bien importante. Y dentro creo que es más complicado. Yo siempre he dicho que los jóvenes estamos llenos de desesperanza, muchos afuera y adentro es peor la situación. Los jóvenes realmente el panorama académico es totalmente oscuro. Estamos viviendo una época totalmente oscura para la educación universitaria de los jóvenes en Nicaragua y no solo los jóvenes universitarios. Yo también pienso en todos los niños pequeños que van a querer estudiar y que necesitan entrar a las universidades y que no hay opciones y que cada vez se consolida con mucha más fuerza el modelo represivo de adotrinamiento en las universidades y que se están viendo obligados también a vivir bajo ese sistema porque muchos jóvenes hay una cantidad no muy grande. Yo tengo información de jóvenes que han tenido que continuar en lo que hoy es la Casimiro Sotelo porque han sido amenazados, porque no tienen otras opciones, porque no han podido exiliarse, quizás no porque no han querido. Y otros jóvenes que simplemente todavía hoy están buscando la posibilidad de salir y educarse, pero no es tan fácil porque no solo nos estamos enfrentando a que a los que no quisieron continuar no se les están dando los documentos, sino también que estos jóvenes se están enfrentando a no tener la documentación para poder salir fuera, convalidar, apostear, tener las notas, no tienen el dinero para poder subsistir y estudiar al mismo tiempo. Esto es parte de algunas de las cositas de las que nos enfrentamos a los estudiantes a nivel específico incluso estando fuera. Entonces yo creo que lo que pueden hacer los jóvenes es tratar de resistir, de educarse y hacerlo. Por dicha nosotros tenemos una gran herramienta que es el acceso al internet y todavía el internet no es controlado y creo que es educarse desde lo que está fuera, tanto académicamente como también algo crítico, este tipo de foros, eventos, talleres, que te dicen lo que está ocurriendo realmente en Nicaragua como joven, que te hablan sobre la situación y que también te fomentan el pensamiento crítico, porque definitivamente en Nicaragua no encuentras nada. Pero creo que hay que hacer buen uso de los recursos que tenemos a mano y que todavía los jóvenes y los estudiantes tienen en Nicaragua. Revisando tu trabajo, Samantha, ¿qué ejemplos históricos podrías mostrarnos acerca de la resistencia que los jóvenes universitarios de la UCA desarrollaron frente a los autoritarismos? Bueno, creo que eso es bien amplio, pero sí que me gustaría mencionar algunos de los más importantes. De hecho, casualmente yo hablaba con el doctor Ernesto, platicábamos un día de esto y él vivió y estuvo y coincidimos en que la universidad en sí, la universidad física, fue un espacio de libertad para los estudiantes y para los jóvenes para poderse organizar. Era un lugar donde no solo se promovía el pensamiento crítico, sino también los jóvenes tenían la libertad de poder organizar en diferentes momentos de la historia de Nicaragua resistencia y ver de qué manera podían hacer frente a las dictaduras que estaban viviendo. La UCA estuvo presente durante la dictadura de Somoza, durante el periodo de la resistencia y la revolución sandinista, también estuvo presente post-revolución y podemos ver, ¿verdad? La UCA protestó en contra de la salida de Anastasio Somoza, de todos los Somoza incluso, desde papá hasta el hijo. La UCA también fue una de las que promovió y luchó por la autonomía universitaria con otras universidades de la mano y al mismo tiempo, aquí quiero hacer un paréntesis y decir que, bueno, Nicaragua fue, yo, bueno, leí si esto es correcto, el último país en obtener, en poder tener la autonomía universitaria y el primero en perderlo en América Latina. Qué triste, ¿verdad? Entonces, la UCA estuvo en estos momentos de organización, durante la dictadura de Somoza, la UCA fue uno de los pilares fundamentales para poder recaudar dinero para el tiempo de la revolución, para poder organizar, para reclutar jóvenes, que sea lo que haya pasado y lo que se haya convertido en la revolución, en ese momento tenían los jóvenes la misma esperanza, de diferente manera, ¿verdad?, de libertad y democracia para Nicaragua. Aquí se organizaron uno de los movimientos más importantes durante el tiempo de la revolución, que fue el FER, de la mano también con movimientos que estaban trabajando en la UNAM, y que formaron focos de resistencia y que pusieron el país en jaque en muchos momentos, e igual sufrieron las consecuencias de la represión, asesinatos, como por ejemplo el de los jóvenes en León, y de igual manera la lucha del 6%. La UCA fue un lugar en donde básicamente fue también epicentro, y en donde vimos al mismo Ortega dirigir el 6% también desde la UCA. Y la UCA supo también cuándo tenía que romper relaciones con Ortega y cuándo las cosas no estaban bien. Eso es bien importante. Yo creo que el momento más cercano, ¿verdad?, y el que todos hemos vivido, y yo principalmente como joven por la edad que tengo, es el abril del 2018. Por su posición geográfica, por su historia de lucha y de resistencia, la UCA fue un pilar fundamental. Las primeras protestas se dieron afuera y enfrente de la UCA. Y no solamente para el tema de lo que es la democracia y la libertad, sino también para la organización de los grupos vulnerables históricos, como las mujeres feministas, como movimientos ambientalistas, como personas de la comunidad LGTBIQ+, muchísimo, abarcó muchísimo. Creo que podríamos hablar todo el día del aporte y los momentos más importantes en los que la UCA estuvo. Gracias, Samantha. Bueno, recordarles a nuestra audiencia, gracias por conectarse y estar pendiente de este conversatorio, que estamos recibiendo sus preguntas, así que los invitamos a continuar escribiendo, que al final vamos a responderlas. Bien, esta pregunta va para el doctor Medina y el doctor Oscar René. ¿Qué papel deben jugar los profesores universitarios nicaragüenses dentro y fuera del país en la resistencia frente al autoritarismo de Ortega? Es un poco la línea de lo que preguntamos a Samantha sobre los estudiantes, pero esta vez sobre los profesores. ¿Qué nos pueden decir? No sé si habla primero de Ernesto o hablo yo, no sé. Bueno, la pregunta, como acaba de decir Samantha, en estos momentos las universidades y todo el sistema educativo de Nicaragua pasa por un momento oscuro, triste. Y los profesores universitarios, los pocos que han quedado en Nicaragua, obviamente atraviesan una situación muy, muy, muy difícil. La represión que existe en el país, en las universidades, se está ejerciendo de una manera muy directa. Los rectores que han sido nombrados en los últimos años en realidad son comisarios políticos. Y se sabe que hay todo un ambiente de denuncias. Y los pocos profesores, yo diría, que han quedado de mi generación, por ejemplo, ya prácticamente no queda nadie. Muchos se han ido porque los despidieron, otros pues ya por vergüenza, por dignidad, han renunciado. De manera de que yo creo que lo que se puede pedir de los profesores que están en Nicaragua es que puedan hacer un esfuerzo para seguir ejerciendo su trabajo con dignidad, los que están todavía dentro del país. Y los que estamos fuera, yo creo que tenemos que mantener nuestra voz en alto, denunciando la tragedia que está viviendo la educación superior de Nicaragua. El sufrimiento de los estudiantes que han tenido que abandonar sus estudios y que están encontrando grandes dificultades para poderlos seguir. Los profesores que fueron despedidos y que no pueden trabajar en su vocación como maestros. Yo creo que todos tenemos una gran tarea. Frente a la tragedia que se está viviendo en Nicaragua en la educación, el desastre que se está causando a la educación, lo que tenemos que hacer es tratar de ir pensando el sistema educativo que Nicaragua va a necesitar para la reconstrucción, para la construcción de un país democrático, un país con justicia. Porque obviamente el sistema que tenemos actualmente es un sistema que no sirve para nada. O sea, que habrá que desecharlo totalmente y habrá que comenzar a construir un nuevo sistema. Yo creo que una de las tareas que tenemos nosotros es rescatar esa educación. Rescatar primero el reconocimiento de la educación como un derecho humano. En Nicaragua, con todo el desastre que hay en el desprecio a los derechos humanos, el derecho a la educación es uno de los que más está sufriendo ese ataque, ese desprecio total a los derechos humanos. El derecho a la educación está sufriendo esa realidad y nosotros tenemos que rescatar la educación como un derecho. Porque Ortega la ha convertido a la educación como una limosna. Y a mí me duele en el alma cada vez que un maestro, un estudiante agradece al comandante y a la compañera, qué sé yo, porque le están dando una beca o porque está ahora en la universidad o está en una escuela y no reconoce que en realidad él es un ciudadano, una ciudadana que tiene el derecho a estudiar, que el gobierno está en obligación de darle educación y educación de calidad. Yo creo que nosotros tenemos primero que rescatar la educación como un derecho humano. Y en esta lucha de denuncia al gobierno de Ortega por sus atropellos a los derechos humanos, hay que poner las violaciones al derecho a la educación junto a todos los otros derechos que este gobierno está atropellando, está violentando. Y lo otro, yo creo que tenemos que volver a darle a la educación en su conjunto y sobre todo a la educación superior la dignidad que se merece, ¿verdad? Dejemos de trascender esa concepción que Ortega ha llevado a extremos increíbles de que o es una limosna, ¿verdad? Con la cual los muchachos deben estar agradecidos por estar estudiando o se ha degradado a un simple instrumento para formar en teoría a profesionales para un mercado laboral que en realidad no existe como desastre económico que hay aquí en el país, de manera que los muchachos tienen ahora títulos que no les sirven absolutamente para nada. Y este sistema ha reducido la educación a eso, pues entregar títulos que no sirven para nada, olvidándose de todos los otros componentes importantísimos de la educación que tanto había costado ir construyendo después de la herencia que nos dejó el doctor Mariano G. O'Hill de una educación humanista, una educación para un pensamiento crítico, para un pensamiento libre. Y un país como Nicaragua, que está siendo totalmente destruido, necesita profesionales con una mentalidad no solo humanista, solidaria, respetuosos de la justicia, de los derechos humanos, sino que también creativos, innovativos, que puedan hacer que este país nos dé esperanzas de futuro y sobre todo a los jóvenes. Eso actualmente no existe. Entonces tenemos que devolverle a la educación toda esa integralidad que se ha perdido con este gobierno que ha destruido totalmente el aparato educativo. Y finalmente yo creo que tenemos que hacer que las leyes, lo que dice la Constitución sobre la educación, tienen que cumplirse. Lo que dicen los tratados que Nicaragua ha firmado sobre educación deben dejar de ser tinta sobre papel y deben convertirse en hechos concretos. Entonces nosotros, los profesores universitarios, tenemos que rescatar todo eso. Tenemos que pedir, exigir que se cumplan las leyes, que se cumplan con la Constitución, que Nicaragua respete los acuerdos que ha firmado y que son simplemente letra muerta. Y ayudar a construir este nuevo sistema educativo que tiene que acompañar a la Nicaragua, que tiene que surgir después de la ceniza que van a quedar después de que este régimen pase a ser parte de mi historia triste.